Estamos acá en una recorrida, muy contentos que venga el gobernador a visitar esta obra muy emblemática para el departamento, por la ubicación, por el lugar en donde se está construyendo que esto era la ex bloquera que estuvo muchos años en este terreno abandonado y bueno, lo retomamos para hacer este tipo de obras que ya, como sabemos todos, ya en las inmediaciones de la ciudad de San Juan ya no se va a construir más barrios si no se construye este tipo de edificios donde tenemos en este caso de tres plantas. ¿Qué características tienen estas viviendas? Son departamentos de dos dormitorios y cada uno tiene su espacio privado, los de planta alta tienen sus balcones, los de planta baja van a tener un patio, digamos, en el corazón de los bloques, tiene estacionamientos, espacios verdes, realmente va a ser muy interesante, tiene una calle que divide los dos sectores que va a seguir existiendo esa calle y va a permitir la accesibilidad a los distintos lugares.